Andrés buenas noches, buenas noches también a nuestro público exclusivo de Meganoticias, comentarles que los hoteleros en el puerto pues ya se encuentran desesperados ante la próxima reapertura aquí la información. Para la próxima reapertura de la industria sin chimeneas en Mazatlán, se tiene una reservación del 30% en el hospedaje de turismo, que intentó cancelar pero que se hizo la labor de convencimiento para que no se cancelaran las reservaciones de Semana Santa, sino que se aplazaran hoy no hay fecha para la reactivación del sector del hospedaje todo depende del semáforo de la Secretaría de Salud, que será lo que indique la reapertura para la actividad hotelera, pero cuando cambiará a color naranja, posiblemente hasta que los índices de contagio desciendan en Sinaloa. El pasado domingo Mazatlán registró 54 personas contagiadas en un día con 879 decesos en Sinaloa, hoy son casi los mil decesos en el estado y en el puerto los contagios van a la baja Fíjate que hay mucha gente que todavía no nos ha cambiado las fechas incluso nosotros tenemos prácticamente el fin de semana del 2, 3, 4 de julio con ocupación no al 100% pero si tenemos reservaciones más o menos como el 30% o 35% que no nos han cancelado obviamente pues si abrimos no creo que abrimos con la ocupación. Si de momento seguimos a la espera para que el semáforo cambie y nosotros empezamos muy pronto las más de 12 mil habitaciones de hoteles Mazatlán no serán reabiertas en su totalidad al visitante sino que más bien serán reaperturadas gradualmente se espera que para el 1 de julio luego de tres meses de cierre se reabran los hoteles en el puerto y es que todos los trabajadores de hoteles se capacitaron para la atención y recepción de huéspedes recibiendo una certificación de parte de la secretaría de salud en la que costa haber recibido entrenamiento y seguimiento de las diversas maniobras a ejecutar con motivo de la pandemia del coronavirus de no darse la reapertura para este próximo primero de julio o 15 o 15 del mismo mes en agosto estarían tocando las golondrinas a través de la trabajadores de hoteles regresamos al estudio buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!